cruz azul contra guadalajara en square tv seguimos con la liga mexicana luego de haber simulado en un partido de la liga colombiana vamos a ver qué nos ofrecen qué espectáculo nos ofrecen acá en fifa 15 en playstation 3 el cruz azul y el guadalajara aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato el fútbol nos tiene preparado hoy el cruce entre cruz azul contra las chivas y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas este partido todavía presenta una mayor complejidad es muy parejo los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer bueno pero a veces alguno nos sorprende alguna variante alguna estrategia y una pelota parada y eso hace que el deporte como el fútbol te dé esa incertidumbre cruz azul un equipo lleno de tradición marito tiene una gran historia en el fútbol mexicano de acá nos vamos señores arranca el partido jerry flores fausto pinto gerardo torrado flores tapan bien el centro la pelota que abandona y saque de manos xavi baes jerry flores buena pelota por la banda pero que bien juega metió el centro con una chancleta le pegó horrible ha llegado muy bien el defensor xavi baes no hay jugador para cerrar la jugada la pelota ha cruzado todo el área xavi baes la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras la tiene brisuela solo le queda el arquero la pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego carlos el ciro la tiene brisuela han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota metió el pase con un castro llega el cabezazo y viene el arquero fácil para él se agacha con toda la tranquilidad del mundo la puede recoger sin problemas david toledo muy buena recuperación de pelota buena entrada giovanni hernández carlos el ciro hernández josé antonio castro pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota gerardo torrado el chico oportunidad de gol desde el córner josé antonio castro hernández omar bravo rojas gerardo torrado me parece que acá se viene la tarjeta amarilla josé antonio castro marco fabián israel castro omar bravo isaac brisuela jerry flores a este partido le quedará uno más por jugar el agregado por el árbitro el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 descanso de un partido la verdad muy pobre en los futbolísticos marito te puedo decir una cosa fernando lo que quiera mario baja un poquito la boca estoy durmiendo directo al arranque de la segunda mitad pereira toledo se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado barre muy bien obtuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral gerardo torrado el chaco jiménez fausto pinto mete bien la cabeza para despejar contra el kw нять Drew al r af al a af af a que o acá Xavi Baez, Fausto Pinto, pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha, Julio César Domínguez, Jerry Flores. Buena pelota larga por afuera y el balón que se va a jugar desde el fondo. Marito empezamos a manchar el papel, el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. El Chaco Jiménez, Gerardo Torrado, pegadito por la banda, hay seguridad bajo los tres palos, el arquero se queda con ella. Hernández, Carlos Salcido, Omar Bravo, José Antonio Castro, Giovanni Hernández, Carlos Salcido. Buen anticipo de los del fondo. Jair Pereira. Tremenda oportunidad y la va a clavar, después de meterse ahora le queda para hacerla. Esa pelota que se va, lateral. Mueve piezas el técnico, a ver si le da resultado. Marco Fabián. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo Silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo, así que no sabemos a quién va a quitar. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos. Esa pelota se desvía y sale. Están los grandotes en el área, tiro de esquina de enorme trascendencia. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego, intentando también con el... Ahí va el cabezazo. Un empate que no les gusta. Enorme importancia detrás de este tiro de esquina. Fuerte el puñetazo. Con esta tajada. Viene y le pega el zapatazo. El checo ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Va con el zapatazo. Este es un córner importante, a ver qué le sale. Tiro de esquina directo a las manos del arquero. El marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador. Jorge Enríquez. Hay dos minutos de tiempo agregado al partido. Isaac Brizuela. José Antonio Castro. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. Gracias. 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 Liga Mexicana. Liga Mexicana.